Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Perozo en vivo para presentarnos sus perspectivas periodísticas sobre todos estos temas que son noticia en Venezuela, Estados Unidos y los países de la región. Gabi, buenos días, bienvenida. Buenos días Marjorie, como siempre un placer estar aquí tratando de entender todo este sistema que se nos viene a los venezolanos. Mucha tela por cortar el día de hoy, no sé si quieres comenzar con lo que está ocurriendo en Venezuela o el artículo publicado por el diario The Financial Times sobre el desmoronamiento de este acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. No sé con qué quieres comenzar el día de hoy. Bueno, podemos comenzar con este artículo de Bloomberg en donde coinciden muchos actores que han venido siguiendo muy de cerca el tema venezolano. Que a pesar de lo lejano que pueden estar, comienzan a entender la naturaleza del régimen y a pesar de que estamos hablando de décadas de dictadura en el país, están calificando lo que ha sido la política de buena fe del gobierno de Estados Unidos como un fracaso más. Ya esos mismos actores habían calificado de fracaso lo que había sido ese plan de máxima presión de Donald Trump y es que pareciera que nada funciona cuando hablamos de la dictadura de Nicolás Maduro o que justamente heredó de Hugo Chávez. Marjorie, el tema aquí es que queremos plantear como un tema político algo que va mucho más allá de la política. Estamos hablando de una organización criminal que veíamos algunos artículos hace poco hablar de cómo se financiaban a través del lavado de dinero, a través del narcotráfico, que adicionalmente tienen redes transnacionales para evadir las sanciones, para ir mucho más allá con recursos ilegales y con recursos irregulares, oscuros, sucios, para poderse mantener en el poder. Y allí es donde no entendemos por qué tanto gobiernos como sociedad civil, como supuestos opositores, quieren tratar esto como un simple tema electoral. Allí veían, hablaban de un fracaso por parte de la política estadounidense, se están quedando sin ideas y es que creo que eso es un agotamiento mundial. No es culpa de los funcionarios de Estados Unidos, sino que sencillamente ese régimen de sanciones que les funcionó hace algunas décadas está completamente agotado y es un sistema que... Ya va, dime, dame un segundo que estamos recibiendo. Como estamos en vivo, estamos recibiendo una llamada y yo no sé si esto interrumpe la conversación. El sistema de sanciones se ha agotado y ya a través de Rusia, Irán y una cantidad de países saben muy bien cómo saltárselo. Y es decir, Nicolás Maduro y yo lo hemos visto en las últimas horas, dicen, si nos vuelven a imponer sanciones, nosotros tenemos maneras de revertirlas o que no nos impacten realmente. En estos seis meses se ha aumentado mínimamente la producción de petróleo, sí se vería afectado PDVSA, las empresas internacionales que están en suelo venezolano y las que empezaron a llegar no habían hecho grandes inversiones. Y veíamos las declaraciones que daban durante el fin de semana a través de la vocera en español del Departamento de Estado donde decían, si esto sigue así, si no se avanza más, no vamos a renovar la licencia. La licencia te da como el permiso que ampliaba esas actividades petroleras y de gas. Eso ocurriría el 18 de abril. Sin embargo, seguimos viendo una cantidad de reuniones al margen, Marjorie, en donde, por ejemplo, están tratando de traer a Gustavo Petro, que es un aliado de Nicolás Maduro y eso hay que tenerlo en cuenta, pero su figura es particularmente significativa ahora porque él tuvo una lucha en el pasado cuando era alcalde, fue inhabilitado por la vía administrativa, tal y como pasa con María Corina Machado, y él ganó un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, sabemos que Nicolás Maduro no acata nada de eso, no tendría por qué acatarlo porque es de otro país, pero es como un mandato en el hemisferio en donde dicen, un ente administrativo no puede sancionar a un funcionario electo y no permitirle estar en unas elecciones libres y justas. Quieren utilizar esa figura, pero no sabemos si Petro va a ayudar o a desfavorecer a los venezolanos. En todo este proceso, porque bueno, sabemos que Gustavo Petro está del lado de Maduro. Gaby, hemos visto titulares resonando toda esta semana que dice, a la gente le tiene extrañada el silencio de Gustavo Petro tras la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, más nunca se pronunció. Entonces, tomando en cuenta este silencio, que todo debe tener sus motivos y sus causas, ¿por qué se busca la figura de Petro para que sirva de intermediador en este proceso? Bueno, es que justamente lo que supuestamente quieren es, bueno, alguien que sea cercano a Maduro, que lo haga entender, alguien que haya sufrido todo este proceso. Es decir, Gustavo Petro es vecino, es el que más migrantes venezolanos ha recibido. Muchos de ellos han aportado muchísimo al país, pero adicionalmente, si esa migración masiva continúa, Colombia se ve afectada porque tiene que seguir recibiendo a todos esos venezolanos en condiciones de desventaja. Entonces dicen, resolverías el tema migratorio si hay elecciones libres y justas. Eres una figura fundamental porque sufriste lo mismo de María Corina Machado, pero como tú bien dices, hay un silencio absoluto. Se reunieron en Washington con funcionarios de Colombia, los funcionarios estadounidenses, y ahora lo hicieron esta semana en Bogotá. Lo que dicen los artículos de opinión y los artículos informativos es que el propio Juan González, que es la persona que más está tomando decisiones al respecto a Venezuela y es el funcionario de la Casa Blanca para todo el hemisferio occidental, viajó a hablar con Gustavo Petro y decirle, tienes que ser mediador. El tema ahí es que no sabemos si él quiere mediar o favorecer a Nicolás Maduro. No sabemos si él prefiere tener a Nicolás Maduro en el poder, que forma parte de toda esta línea, o definitivamente quisiera resolverlo. Entonces, adicionalmente, dentro de esas reuniones, lo que vuelven a ratificar y, de alguna manera, contradice lo que dijo esa vocera de Estados Unidos que dice no vamos a renovar la licencia es que, nuevamente, tanto Brian Nichols, que sería la representación del Departamento de Estado, como la representación de la Casa Blanca en la figura de Juan González, dicen que su objetivo no es reimponer sanciones y es lo que hemos estado viniendo a todo esto. Ellos están tratando de buscar algo más para que esas licencias no se activen y vuelva un cierre absoluto del petróleo y el gas, porque ellos quieren resolver el tema migratorio y quieren que haya más suministro en el mercado mundial de gas y petróleo. Lo que pasa es que están entrampados y tienen que ver lo que acaba de pasar en esa Asamblea Nacional que no es legítima, un Jorge Rodríguez que, por un lado, firma barbado y, por otro, convoca a toda la oposición fake, la falsa, la que no sirve para nada porque no es ningún tipo de oposición, son ellos mismos lavándole la cara a el régimen dictatorial para imponer la fecha. Pareciera que lo quieren hacer en julio para que todo salga muy rápido, incluso la inscripción de esas candidaturas antes del 18 de abril, cuando vencen esas licencias para que Estados Unidos esté ahí en 3 y 2 y no sepa qué hacer. Todo pareciera que ellos lo tienen medido desde hace mucho tiempo, Marjorie. Y aquí el tema que más me preocupa es que la oposición y muchas personas ya están diciendo bueno, que María Corina busque un sustituto, vamos rápido. O sea, ¿por qué estamos tan urgidos de unas elecciones como sea? ¿Las elecciones son libres o no lo son? Como decía una funcionaria del Departamento de Estado, ¿uno está embarazado o no lo está? ¿Las elecciones son o no son justas y libres? Y si las hacemos a media, simplemente vamos a legitimar a Nicolás Maduro. Yo creo que es importante que María Corina Machado siga de la manera que sea, porque ella representa que hayan más votos, que haya menos abstención. No creo que ahorita la oposición esté pensando en retirarse completamente de esas elecciones, porque ellos van a meter una cantidad de candidatos fake, como decíamos, esos candidatos falsos que solamente obedecen a la línea de Nicolás Maduro. Y adicionalmente, esas personas que estaban allí reunidas en la Asamblea Nacional son las que sirvieron para robarle a los venezolanos las tarjetas de los partidos políticos que históricamente han funcionado en el país. O sea, está haciendo a su imagen y semejanza, como también sacaba el mundo, él está armando a sus contrincantes y armando las fechas a conveniencia. Y eso no lo podemos permitir ni simplemente resolverlo diciendo, bueno, que sustituyan a María Corina y vamos rápido con una fecha de elecciones. Si es julio, perfecto, porque ya se cumple que son en el primer semestre. Eso significa que en un mes tú tienes que tener todo y no vas a tener registro electoral, mucho menos registro electoral en el extranjero, ni vas a revisar los sistemas electorales de votación, ni vas a poder tener una invitación verdadera a una observación internacional real. ¿Quién está invitando en el día de hoy al Centro Carter, a la Unión Europea? Absolutamente nadie y eso tiene una cantidad de lapsos que hay que cumplir. Si lo hacemos ya, ningún lapso se cumple y la elección va como está y te aseguro que Nicolás Maduro gana con trampa, sin trampa, porque sencillamente todo está sobrevenido y él está escogiendo a quienes se van a enfrentar a él. Hay varios escenarios ocurriendo paralelamente. Por un lado, María Corina Machado dice que ella tiene una estrategia que no va a revelar en este momento. Por el otro, vemos varios mandatarios del mundo que se han pronunciado reconociendo el liderazgo de María Corina Machado y prestándole el apoyo. Por el otro, vemos analistas internacionales, críticos, políticos, diciendo que al gobierno de los Estados Unidos se le acabaron las fichas para presionar de alguna manera al oficialismo. Quisiera que profundizáramos un poco en este tema, tomando como referencia también el tema migratorio, porque se había dicho que era un premio para los Estados Unidos lograr esta deportación de los migrantes irregulares aquí en el país. Bajo esta perspectiva, ¿cuáles serían los escenarios factibles? Bueno, las deportaciones al final son un número menor, Marjorie, porque si la crisis económica y la crisis social de Venezuela continúa, que estés deportando y saques 70 aviones de Estados Unidos a Venezuela no resuelve la gran cantidad de personas que van a seguir llegando por el Darien, por México, a Estados Unidos. Es decir, tienes algo chiquitico, pero no estás resolviendo el tema de plano. Efectivamente, Estados Unidos se queda sin fichas, pero es porque se ha quedado sin fichas a nivel internacional. ¿Cuántas sanciones impusieron a Rusia con la guerra de Ucrania? Miles. Lo sacaron del sistema financiero mundial, Europa, Estados Unidos, todo el mundo abocado a una cantidad de cosas. Ahí está Rusia, a veces ha tenido hasta mejores números económicamente. Ya el dólar y ya ese sistema financiero que iba al unísono no funciona y por tanto las sanciones no funcionan. ¿Cómo presionas al régimen de Nicolás Maduro? Hoy no hay una nueva estrategia para ello. Y al no tener cómo presionarlo, Estados Unidos dice, bueno, que sea lo menos malo. Entonces, ahí es donde tienen que ellos decidir que quieren elecciones entre Maduro y la oposición o entre Maduro y María Corina Machado que es quien tiene la legitimidad de origen. Ahí hay que ver cuán duro se ponen para eso. y cuánto la oposición en un solo bloque continúa en esa línea. Vimos que la oposición no fue a la reunión y rechazó esta reunión falsa que acaban de hacer que justamente viola el acuerdo de Barbados. Por otra parte, vemos a los expresidentes. Los expresidentes en Marjorie se estaban reuniendo desde la semana pasada y una semana después es que reaccionan. Es decir, está todo desintegrado. O sea, y son al final, y duele decirlo, son expresidentes, no son las figuras que actualmente están en el poder y que de alguna manera consolidada pueden reaccionar. Ese grupo de Lima que funcionó en un momento ya no está operativo porque cambiaron los regímenes y la mayoría de ellos o favorece a Nicolás Maduro o no se va a meter con él. Cuando tú tienes un panorama así y adicionalmente tienes la guerra en Ucrania, el tema con Israel y el grupo terrorista jamás. Una posible guerra en puerta con Irán, con Irán, con Irán, perdón. El tema de Taiwán, el mundo está distraído en otra cosa y lamentablemente Venezuela no es prioridad. Entonces, cuando ves todo eso, es muy bonito los pronunciamientos apoyando a María Corina Machado, pero no hay manera de presionar a Nicolás Maduro. Sin embargo, no hay que renunciar a María Corina hoy porque es la única que está moviendo a la sociedad civil y lo más, más importante en todos los movimientos democráticos es esa sociedad civil. Es el venezolano que quiere cambio y no hay elecciones que provoquen un cambio en las condiciones que se están planteando hoy con todos esos opositores que realmente no lo son y que los venezolanos no lo son. Si María Corina se retira hoy quizás nadie vaya a votar. Entonces, no tiene sentido que se retire. Ella dice que va hasta el final, no sabemos qué consecuencias va a sufrir, pero ella sigue movilizando al venezolano que es al final lo más importante. Siempre hemos dicho que la comunidad internacional nos ayude, pero muchos dicen los venezolanos tienen que resolver el problema entre venezolanos. María Corina Machado es una fuerza inminente e importante y no puede parar a esa fuerza en sí misma. No sé cuál es la solución, ella sigue diciendo que tiene una sorpresa, ojalá que la tenga y no tengamos idea cuál es para que justamente los venezolanos puedan provocar un cambio real. Si no, es maduro, legitimado una cantidad de empresarios y enchufados que quieren el modelo chino en donde el modelo chino es usted más nunca tiene opinión política ni libertad de expresión, viene una cantidad de empresas, viene un capitalismo controlado por un régimen completamente autoritario, pero bueno, tiene visos y burbujas económicas interesantes. A eso también están apostando un grupo de empresarios dentro de Venezuela. Realmente los venezolanos quieren eso porque van a imponer ese modelo chino que suena muy bien pero que al final nos quita absolutamente todas nuestras libertades y no nos deja proteger los derechos humanos que ya hoy ocurre, lo sé, pero creo que los venezolanos no queremos ir más profundamente hacia esa vía. Gaby, ya de vuelta a Estados Unidos, me gustaría profundizar en este tema que está en el tapete noticioso, dice así, aunque los conservadores se oponen, el sindicato de patrulla fronteriza apoya el acuerdo migratorio en el Senado. ¿Cuáles serían los pros y los contras y la posibilidad de que pueda ser aprobado? Bueno, esta semana va a ser discutido, si no me equivoco, el mismo día de mañana se va a hacer esa votación en el Senado, se necesitan al menos 60 votos, no sé qué vaya a pasar porque no solamente los conservadores, o sea, un grupo de los republicanos, sino también algunos liberales están en contra de esta reforma, sería la reforma más significativa que se ha dado hasta el momento y llama la atención que es forzada, a pesar de que hay décadas pidiendo algún tipo de reforma migratoria, se fuerza porque necesitan dinero para financiar la guerra en Ucrania, la guerra en Israel, amarraron una ley con otra para que eso se apruebe. Hay muchísimas aristas y creo que todavía no se ha interpretado en su profundidad, apenas el texto fue revelado el día domingo, se pone un tope entre 4.000 y 5.000 personas diarias, unas 8.500 semanales, en donde si ingresa ese número se cierra la frontera, pero, y se declara como una emergencia en donde se tienen que procesar 1.400 casos de asilo de manera expedita, o sea, todos son una cantidad de números, hay gente que dice igual los números son insólitos, Barack Obama cuando estaba mandando, hablaba de un número de 1.000 personas diarias y se quedaba alarmado, aquí estamos hablando de fijar unos mínimos entre 4.000 y 5.000 migrantes diarios, realmente Estados Unidos tiene la capacidad de recibir tanto, la patrulla fronteriza necesita algún tipo de solución, necesita recursos, necesita que por lo menos si se cierra a los 5.000 sea mejor a lo que ocurre ahorita que pueden llegar hasta 12.000 personas, por tanto, obviamente la patrulla fronteriza preferirá eso que nada, el tema es que si por casualidad pasa en el Senado, ya en la Cámara de Representantes juraron que eso no iba a avanzar de ninguna manera, hay un juego partidista de ambos lados, súper peligroso, está centrado en el tema de la seguridad fronteriza, aunque pareciera que respalda el tema de los paroles humanitarios, que eso competiría directamente a los venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, o sea, le sigue dando esa potestad a través de la Casa Blanca para otorgar estos permisos humanitarios, si entra dentro de eso el tema de los paroles, pero realmente no da una respuesta a los venezolanos que están aquí adentro y a los demás extranjeros y es un tema de cierre de fronteras, que ninguno de los dos lados está de acuerdo, pero pareciera que este tema jamás va a poner de acuerdo a nadie, sin embargo, se tienen que tomar esas medidas en la frontera para tratar entonces de regular esa cantidad masiva de personas que está llegando y no sabemos qué va a pasar, yo no creo que a través de esta ley se logre porque adicionalmente está todo el tema electoral y con el tema electoral ambos lados van a estar jalando para su lado incluso ya en la Cámara de Representantes están metiendo el dinero de la guerra de manera separada, si lo meten de manera separada y no está amarrado a eso ya no hay urgencia lamentablemente y vuelve a quedar el tema migratorio ahí, lo que pasa es que como nunca el tema migratorio está en el centro de lo que es la campaña electoral para ambos entonces alguno de los dos tiene que aportar soluciones para esos votantes y esto podría provocar o la derrota o la victoria de uno u otro partido basado en todo el tema electoral por un tema de seguridad nacional y también por un tema de respaldo o no a la llegada masiva de migrantes aquí en Estados Unidos si es que algunos han criticado ciertas posturas por considerarlas demasiado flexibles y otros por ser demasiado radicales entonces pareciera que no se ha encontrado ese punto medio que requiere un tema tan complejo como es el tema migratorio Gaby gracias por acompañarnos el día de hoy veremos cómo se desenvuelven estas noticias en el transcurso de la semana y estaremos de vuelta la próxima semana con otro análisis con tus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticias feliz día para ti feliz día para todos gracias Marguerite Gracias por ver el video